Muchas gracias, senadora presidenta. Solamente para señalar nuestra posición a favor de este punto de acuerdo. Toda vez que empieza a existir debilidad por parte de los consejeros de los soples locales en varios estados del país, y sin duda a Quintana Roo es un foco rojo. Es un foco rojo porque se están negando mecanismos democráticos como lo son justamente el conteo rápido en una elección por una razón muy poco válida, argumentar que no hay presupuesto. El conteo rápido da certeza a los resultados electorales y certeza es lo que necesitan los electores si queremos que sigan saliendo a votar, que participen en los procesos político-electorales del país. Y lo digo también como chiapaneco como una advertencia. Ya en Chiapas el propio INE utilizó por primera vez sus facultades tanto de investigación y de remoción de los consejeros electorales de UNOPLE, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana en Chiapas, producto de malas decisiones que tomaron en la elección local de mi estado del año pasado, particularmente con el tema de paridad y el asunto del voto en el extranjero. Incluso el propio INE, por el voto de cuatro consejeros, había planteado que solamente tres fueran removidos y después el propio tribunal electoral planteó y obligó al INE a remover a la totalidad de los consejeros. Entonces, mucho ojo con estos nombramientos, mucho ojo con el ejercicio de los consejeros. Nosotros hicimos esta reforma, nosotros le dimos nacimiento, parimos al INE, le dimos facultades extraordinarias tanto para el nombramiento y también para la remoción. Y entonces creo que debe de ser un tema de enorme preocupación y de enorme responsabilidad política a partir de un hecho. No pensemos que nuestra responsabilidad se acaba cuando aprobamos las leyes, nuestra responsabilidad política está también en su implementación. Y ahí en esos consejeros locales que empiezan a tomar malas determinaciones es donde se nos empieza a ir de las manos un ejercicio de normalidad democrática, como lo aspiramos todos. Y lo digo porque siempre, siempre termina siendo estados pobres, del sur, donde hay mayor debilidad. Quisiera yo ver que en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, en Nuevo León, en Guadalajara, ocurriera lo mismo y seguramente habría muchísimo más atención sobre los temas. Aguas, aguas de verdad con el tema de la autonomía de los soples, de la intervención de gobiernos locales en las autoridades electorales. Sin certeza, sin autonomía, sin un ejercicio pleno de la democracia a partir de una verdadera vocación de convertirse en guardianes del proceso electoral, vamos a tener entonces una reforma política fallida y de la cual muchas veces ni siquiera se quiere hablar. Entonces, la oposición es a favor y sin duda trayendo este ejemplo de Chiapas para que también los consejeros electorales en todos los estados donde hay elecciones este año pongan sus barbas a remojar. Es cuanto, gracias.